Muebles Hurtado, cada año nos sorprende, me parece que digo lo mismo todos los años, pero es que cada vez que entro aquí, siempre está mejorado, con nuevos modelos, nuevos detalles, y todo esto es para usted. Pues estamos preparados, el primer día ya estamos completamente listos para empezar, y con una bonita oferta de muebles, con lindos precios, con lindas colecciones de este año 2017. Así es, la nueva colección está presente, 2017 en la feria, así que esperamos a todos nuestros amigos y clientes que nos visiten, que estamos aquí para atenderlos con todo un equipo de ventas y de asesores que le darán una buena satisfacción. Ahora María Fernanda nos lo va a explicar a detalle y a usted seguramente le va a encantar esta parte. Así es, Camila, queremos que ustedes ahora puedan apreciar un poco todo lo que tenemos nuevo para este año, descuentos, como te explicaba, desde el 15% hasta el 30% de descuento, tenemos ofertones en dormitorio, ofertón de comedor, ofertón... Bueno, le vamos a comentar, ¿usted mayormente espera la feria de exposición para conocer el ofertón? Así es, tenemos aquí, como pueden ver, este es el ofertón que tiene la cama, los dos veladores, el espejo y la cómoda con 30% de descuento, todo el dormitorio completo. Tenemos todo, están con muebles nuevos, diseños nuevos, todos con descuentos especiales solamente por estos 10 días. Además que te querías decalcar que la mueble que tenemos, ya hace unos días estamos lanzando el crédito directo. Ahora nadie se va a quedar soñando, ¿no? Con un juego de living, con un juego de comedor, porque a veces pensamos que es inalcanzable tener la calidad de muebles hurtados, pero ahora va a ser realidad el sueño de toda mujer, de tenerlo más lindo en casa. Así que le invitamos a todos a que vengan aquí a conocer el stand, a ver todo lo nuevo que tenemos y además de aplicar al crédito directo, ¿no? Crédito directo a 6 meses, cuotas sin intereses. Quédese con esta idea y venga a muebles hurtados.